Hola a todos, bienvenidos a Misteriosamente. En este video les traigo 7 hoteles más extraños que no sabías que existen. Espero les guste. Número 7. Cubo Hotel, Suecia. Este cubo perfecto forrado de espejos, que lo oculta hasta el mimetismo, es una de las 5 habitaciones del exclusivo Tri Hotel, de Arad, Suecia. A la que se accede mediante una pasarela de 12 metros. Cada uno de los cuartos de este hotel, desperdigados en un bosque de pinos de gran altura, responde a un proyecto diferente de arquitectura sostenible. Las fachadas de espejo que envuelven el módulo de 4 por 4 metros, lo convierten casi en invisible entre los pinos de gran altura, de este bosque cercano al círculo polar ártico. El armazón es de aluminio y pesa 6 toneladas, rodea el tronco del árbol, al que está fijado. Los tirantes metálicos exteriores garantizan la estabilidad del módulo. Número 6. Hotel Palacio de Sal. El Palacio de Sal situado en Potosí, está construido con ladrillos de sal. Presenta muebles de sal y ofrece alojamiento con internet gratuita, y un desayuno buffet gratis. El establecimiento proporciona servicio gratuito de enlace con el aeropuerto. Las habitaciones del Palacio de Sal disponen de baño privado. El restaurante sirve un menú regional con una amplia variedad de platos salados, como carne de llama, cordero y pollo. Además el Hotel Palacio de Sal cuenta con sala de juegos y consigna de equipaje. Se facilita aparcamiento público gratuito. El establecimiento se encuentra a 15 minutos en coche de la localidad de Colchaní, y a 25 kilómetros del aeropuerto de Uyuni. Número 5. Casa Caracol. La Casa Caracol se encuentra en Cabrera, y ofrece una piscina al aire libre, un bar y una zona de barbacoa. Este alojamiento con aire acondicionado está a 21 kilómetros del río San Juan, y proporciona wifi y aparcamiento privado de forma gratuita. La villa cuenta con dos dormitorios, televisión de pantalla plana con canales vía satélite, cocina equipada con nevera y horno, lavadora y dos baños con ducha. La villa dispone de terraza. En los alrededores se puede practicar senderismo, norquel y pesca. Además el establecimiento alberga jardín y zona de salón compartida. Número 4. Museu Motel, Francia. Nueve burbujas blancas fueron construidas, por el arquitecto Pascal Auserman. Depositadas en una pequeña isla fluvial de la región de Lorraine, Francia en 1967. Su finalidad ser un emplazamiento hotelero original. Hoy en día además de recuperar su espíritu y función, ofrecen una cafetería y un espacio polivalente en el que se realizan exposiciones, conciertos o teatros. Es el Museu Hotel. Número 3. Cápsula Hotel. Cada cápsula de este hotel tiene tan solo algo más de 4 metros de diámetro. O sea que hablamos de unas habitaciones reducidas. Además no esperes grandes lujos en su interior, sino todo lo contrario. Ni siquiera hay camas, sino sacos o bolsas para dormir, y el desayuno que ofrecen es una bolsa con lata de comida. Eso sí hay algo de variedad donde elegir dentro de estos menús de racionamiento. La verdad que no suena nada bien un hotel así, y menos por el precio de 70 euros la noche, pero bueno cada uno tiene sus gustos. Número 2. Esfera de espíritu libre, Canadá. Las esferas fueron suspendidas a los árboles en cuerdas pesadas. Para entrar en ellos necesitas subir una escalera de caracol, equipada alrededor de un tronco de árbol. Cada una de las casas esféricas es única. Algunas esferas se distinguen por un equipo técnico de primera clase, que incluye un horno de microondas e incluso un refrigerador. El costo promedio de las casas esféricas es de aproximadamente 150 mil dólar. Los viajeros curiosos tienen la oportunidad de alquilar una casa para el fin de semana. El diámetro promedio de las casas esféricas es de aproximadamente 3 metros. El peso es de aproximadamente 250 kilogramos. Número 1. Manta Resort. Esta es la infartante experiencia que nos espera en la habitación bajo el agua, una estructura flotante de diseño sueco, que cuenta con tres niveles. Cada uno de los cuales es una experiencia en sí misma. La cubierta de llegada a nivel del mar, tiene una sala de estar y cuarto de instalaciones. Una escalera que conduce a la azotea, que cuenta con una zona de descanso para tomar sol durante el día, y por la noche para descansar bajo la luz de las estrellas. La planta baja nos ofrece la mágica sensación de estar recostado en una suave cama doble, rodeados por paneles de vidrio que ofrecen una visión, de casi 360 grados de cardúmenes de peces de los arrecifes. Algunos de ellos protegidos de la depredación. Por la noche los focos submarinos debajo de cada ventana de la habitación, atraen a las especies más tímidas como por ejemplo los calamares. Los habitantes del arrecife simplemente no pueden resistir la atracción, lo que hace de la observación una experiencia emocionante y única. Recuerda, si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete. No olvides dejarme tus comentarios en la descripción del video y activa la campanita. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!